Hola amigos, este vídeo programa lo voy a hacer cortito, cortito, porque las dos preguntas que me han planteado son imposibles de responder. Entonces yo lo único que haré es comentarlas y daros un pequeño consejo que es mi manera de verlo. La primera consulta es qué porcentaje o qué cantidad de dinero destinar a vuestra colección. Aquí hay tantísimas variables que yo lo único que os voy a decir es que cuando metáis dinero en vuestra colección aseguraros que esa cantidad no la vais a necesitar para nada. Aseguraros. Porque si algún día, algún final de mes tenéis problemas económicos y tenéis que vender algo de vuestra colección, la desesperación os la van a oler y os lo van a querer comprar muy barato porque saben que necesitáis el dinero para allá. Entonces, antes de comprar algo y sacar dinero de vuestra casa para comprar una pieza para vuestra colección, aseguraros que ese dinero no lo vais a necesitar. Y la otra, que es aún más complicada de responder, es ¿qué es mejor, comprar una pieza de mil o diez piezas de cien? Claro, aquí, claro, es que es absurdo hablar de esto porque las oportunidades os saldrán. No saldréis de casa diciendo, uy, voy a comprar una pieza de mil. No, hoy quiero comprar diez de cien. No saldrá y os tendréis que plantear en sí, en cada pieza, si conviene o no conviene. Entonces, está claro que a más riesgo, más beneficio. Pero a más riesgo, si la cagáis, vais a tener que empezar de cero. Yo el problema que veo en diversificar mucho, por ejemplo, si en vez de comprar una pieza de mil, compras mil de uno y vas vendiendo, pues un día vendes una en dos, otro día vendes una en tres y ese dinero nunca lo vas a volver a ver junto para comprar otra pieza, para volverla a usar para una inversión. Porque ese dinero pasa de ser un dinero de inversión a un dinero de bolsillo. Porque tú una pieza de un euro la vas a vender en dos o en tres, te vas a comer un Frankfurt y te lo habrás gastado. Entonces ese dinero nunca va a volver a estar todo junto para tú poder hacer otra buena inversión. Eso es lo único que os puedo decir, tanto en el porcentaje o la cantidad de dinero a invertir en tu colección, porque ya os he dicho que hay cien mil variables, cada uno sabe lo suyo, pero siempre mirad de que lo que metáis no lo necesitéis. Y la otra, pues como os he dicho que es mejor una pieza de mil o diez de cien. Pues una de mil tiene sus ventajas, pero tiene un inconveniente enorme. Y comprar diez de cien, pues tiene mucho menos riesgo, pero es mucho más difícil recuperar el capital de golpe para hacer otra inversión. Entonces, que cada uno lo trampee como pueda. Yo lo que os recomendaría es, antes de comprar algo, pensar con la cabeza, dejaros guiar un poco por el corazón y sobre todo dejar los cojones en casa. Porque van a ser los que os van a hacer comprar caro y mal. Bueno amigos, ya me despido de vosotros, sabiendo que hoy no he dado ninguna respuesta concreta de nada, pero lo que os puedo decir es que miréis de hacerlo lo mejor que podáis, donde estéis, con lo que tengáis. Y no hay más. Un saludo y gracias.